Muchas gracias por esta oportunidad a la gente de Wiseline y esperemos que esto sea una bonita ocasión para compartir conceptos y nada, pues a eso voy. Vamos a empezar, voy a compartir mi pantalla, voy a compartir toda la pantalla, un momentito. Share screen. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto, entonces procedamos. Bueno, ya me presionaron, mi nombre es Artesto Cárdenas, aquí tengo mi blog, consultorinternet.com, también tengo mi Twitter y como comentaba, es 2017, soy Microsoft MVP para Developer Technologies y me he enfocado en lo que es ALM o lo que ahora más se conoce como DevOps. Bueno, quisiera ver un poco si alguien puede contextualizar, de repente podemos hablar un poquito de expectativas y me ayudas para ver qué es lo que espera acá el público de sacar de esta reunión, para qué estamos aquí. No sé cómo lo contextualizamos. No sé cómo lo contextualizamos. Bueno, si no hay, les comento, bueno, o la razón por la que yo estoy aquí es porque quiero compartir, de repente aprender algo en términos del contexto de lo que es DevOps y tratar de aterrizarlo algo con lo que es las tecnologías que nos ofrece Azure. Ya, ya con lo que es Azure DevOps, con lo que es el uso de GitHub y tratar de conversar un poco más que desde el punto de vista tecnológico respecto a algunos conceptos alrededor del uso de la tecnología y cómo ésta puede ser un habilitador para nuestros procesos. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, ya con este contexto primero vamos a ir por alguna definición y cuando decimos una definición vamos a ver por lo más básico sobre qué es DevOps, qué es lo que entienden DevOps. A ver, si pueden colocar en el chat, qué es lo que entienden como DevOps. Lo agradecería bastante para luego tomarlo como feedback. Un ratito. Por favor, en el chat vayan colocando cuáles son sus opiniones sobre lo que es DevOps. Me confirma si están colocando o no. Tenemos algún comentario por ahí. Si te ayudo a leerlos, dice una cultura, la integración entre development y operations. Cultura en tecnología de información que se enfoca en agilizar procesos y automatización. Dice Miguel Ángel, las operaciones que nos permiten agilizar y mejorar el proceso de implementación, pruebas y desarrollo de software mediante la integración continua y la entrega continua. También Miranda comparte, combinación de personas, procesos y productos para entregar más valor al cliente. Ya, está bien. Perfecto, me alegra. El 80% ha respondido bien. O sea, no es que hay respuesta incorrecta, pero me refiero que sí hay, se percibe un entendimiento respecto a lo que es DevOps. Y lo cual es bueno, hace dos años tenía ciertos problemas para tratar de precisar el concepto. Y me alegra saber que estamos bien. Entonces, voy a partir de unas definiciones que me gusta usarlas. Muy bien, yo ahora acabo de hablar. Me gusta utilizarlas, pero que creo que van en perfecta sintonía con lo dicho por la audiencia. Entonces, cuando, por el año 2013, 2014, empecé a meterme con temas de DevOps, encontré esta definición. La revista October Talks era una revista muy prestigiada, hasta los 90, hasta los 2000, sobre temas de tecnología de información, desarrollo de software. Y encontré ese artículo. Es la búsqueda de la sinergia derivada de salarios trabajando con los IT pros y la gente de operaciones. Y aquí me quedo con una palabra, sinergia. Perfecto, eso es un punto fundamental y por ahí lo he visto, el tema de colaboración y tal. Y aquí está la definición de Microsoft, que la contó Donovan Brown, que es unión de personas, procesos y productos. Las tres P's para entrega continua de valor a los usuarios finales. Entonces, esto ya, estas dos definiciones para mí no se contraponen, dan un punto de partida de la colaboración y el tema del objetivo, la entrega continua. Entonces, ya tenemos dos objetivos alrededor de los cuales basar este tema de DevOps. Y luego se apoyan en unos pilares, las siglas CAMS, que vienen de cultura. Claro, efectivamente, la misión de un tema de cultura. Un tema de automatización, que es automatizar nuestros ciclos de despliegue para entregar de manera continua valor a los usuarios. Y eso se logra automatizando. Medir, oye, perfecto, estamos desplegando. ¿Qué tan más rápido estamos desplegando? ¿Qué tanto están usando la aplicación? Compartir, compartir resultados, compartir recursos, compartir experiencias. Un tema, por ejemplo, o hace poco un equipo estaba bloqueado en un tema técnico. Yo no tenía la respuesta, pero como parte de mi rol cross, hablé con otro equipo. Y resulta que este otro equipo había desarrollado una solución imaginativa para este problema. Perfecto, vamos a hacer una reunión de trabajo. Vamos a compartir conocimientos y que esto nos sirva a todos para aprender. Nadie tiene la última palabra y todos tienen la capacidad de compartir conocimientos. Entonces, ese es un punto fundamental de cara a un tema de Bob. Si alguien aprende algo, es bueno que los demás lo sepan. Porque de esa manera, mediante ese aprendizaje, logramos que los ciclos de la organización se aceleren. O sea, ya evitamos que los compañeros tengan que pasar por el mismo proceso de prueba y error. Y así vamos acelerando. O sea, ya te toca a ti y la siguiente te va a tocar al otro proyecto el sumar algo. De acuerdo. Entonces, ahora, dicho esto, siempre quiero que quede esta visión holística del tema de Bob. Pero de cara a lo que se viene en el resto de la sesión, nos vamos a enfocar en el tema de automatización. De acuerdo. Y, ojo, van a encontrar algunas definiciones que utilizan CAMPS, L, CAL, EMS. La L de LINK. Bueno, si les gusta, agreguenle LINK. Pero, digamos, soy un poquito clásico y me gusta esta definición tal cual con el CAMPS. De acuerdo. Y, bueno, la idea de un ciclo de Bob es tratar de llegar a un esquema más o menos como este. Los desarrolladores tienen un backlog de cosas en un marco ágil y contribuyen su código en el repositorio. Este código se compila, se automatiza y llega a los usuarios, se recibe feedback, ya sea directo, por ejemplo, con un formulario o por su uso. Este uso se monitorea, se analiza, oye, man, ya esta página es la que más nos han pedido los usuarios. Oye, esta página que hemos creado nadie la utiliza o esta otra tan crítica se está, tarda demasiado en cargar. Esa clase de cosas tienen que monitorearse de cara a su mejora. Y, bueno, y este feedback, todos estos datos, deben servir como alimentación para ir reconstruyendo, actualizando el backlog y metiendo más incrementos. Bueno, ese es el objetivo. Entonces, con esto en mente, quiero definir algunos elementos que he percibido o que son de conocimiento público respecto a lo que involucra un ciclo de desarrollo. Entonces, el entorno destino. Vamos a ver qué cosa es un entorno destino. Lo pongo desde hace 10 años. Para mí, un entorno destino era un servidor IIS en el que desplegaba mis aplicaciones en .NET. Ahora, mi entorno destino va a ser un Azure Functions, donde despliego un poco de código. Ahora, un entorno destino puede ser un clúster de Kubernetes. ¿De acuerdo? Hace unos años, el entorno destino podría haber sido mi super servidor de aplicaciones Java. Eso es un entorno destino. Entonces, ese concepto, siempre podemos hacer algo hacia dónde llegar, hacia dónde colocar la aplicación. Otro aspecto muy importante es el código fuente. ¿De acuerdo? Otro es el ciclo de desarrollo, el ciclo de trabajo que tienen los equipos. O sea, desde el momento en que llega la historia de usuario y cómo los equipos van construyendo su software alrededor de la historia de usuario. Las pruebas. Aquí estamos hablando no solo de las pruebas que hace el CUA sobre la aplicación entregada, sino también sobre las pruebas unitarias, las pruebas de integración, toda la automatización que tengamos. Los usuarios. El equipo, el equipo de desarrolladores, el equipo total, incluyendo al Scrum Master y al Product Owner. Y una cosa que yo le empecé a tomar mucha consideración hace un tiempo. Los parámetros de ejecución. Y me dicen, ¿qué cosas son los parámetros? Perfecto. Tú tienes tu aplicación en un servidor web, pero a esa aplicación tú le has configurado la cadena de conexión a la base de datos. Le has configurado, oye, esta característica, si bien está en el código fuente, no va a estar disponible. De acuerdo. Vamos a tener, técnicamente vamos a habilitar 100 hilos de ejecución en paralelo. Y lo vamos a configurar desde los parámetros. Vamos a definir en modo, algunas cadenas de texto van a estar definidas desde los parámetros. Entonces, esos son los parámetros de ejecución. Cosas que tú, a tu aplicación, de manera externa, se las pasas de alguna forma para influir en su comportamiento. De acuerdo. Entonces, grosso modo, es lo que comentábamos. Hacen un check-in, el código fuente se construye, ya tenemos resultados. Y eso puede volverse más y más complejo. De acuerdo. Entonces, son los elementos que estamos viendo. Pero se habrán dado cuenta que estos parámetros de ejecución no es algo que coloquemos muy frecuentemente en una definición de voz. Pero para mí es importante y es algo con lo que quiero que se queden de esta reunión. De acuerdo. Si en cualquier momento van escribiendo sus preguntas y me pasan la voz. Porque quiero que esto sea más o menos dinámico para entender los conceptos. Si hay alguna pregunta, me la dicen. Ok. Entonces, ya hemos definido algunos de los elementos que configuran parte de la ejecución de un ciclo DevOps, que para mí me parecen relevantes tomar en cuenta. Entonces, alrededor de estos, planteémonos algunos objetivos. Objetivos dentro del marco DevOps, dentro de los objetivos de la organización, los objetivos de negocio. Ok. Planteemos unos objetivos básicos de arranque. Si tenemos un ciclo que queremos llamar DevOps, ¿qué queremos asegurar? ¿Qué cosa queremos como resultado de esto? Una cosa es lo más clásico. La predictibilidad y cero errores manuales. ¿Qué quiere decir? Que yo, al tener mi pipeline, mi ciclo de despliegue, siempre puedo garantizar que, por ejemplo, nunca le paso un archivo incorrecto a mi entorno destino, que cuando despliego, estoy desplegándolo en el lugar correcto y no va a haber errores. Por ejemplo, cuando hacía un despliegue manual, siempre estaba que sudaba frío y chequeaba varias veces el archivo de configuración para asegurarme de que estaba pasando el artefacto correcto en el lugar correcto y que no me vaya a tumbar nada en algún momento de efectuar mi pase. O sea, los pases manuales a las 10 de la mañana, por ejemplo. Entonces, alta posibilidad de errores, que haces mal un pase y te tumbas todo el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, queremos que sea predecible, que haya cero errores. Y también queremos tender a que lo que estamos entregando sea un software de calidad. Que haya pocos errores, que sea mantenible, que tenga cierta performance. Entonces, son atributos de calidad que tratamos de velar desde el propio ciclo de construcción del software como punto de validación de lo que se ha codificado. Entonces, el pipeline no te asegura un software de calidad, sino te manda las alertas de que lo que has entregado cumple ciertos parámetros que tú hayas definido como calidad. Y, ¿se acuerdan que les he comentado de los parámetros? Pues bien, aquí justamente tenemos atributos vinculados a estos parámetros. La independencia de los entornos. O sea, ya tengo mi entorno de producción y es totalmente independiente de lo que pueda pasar en el entorno de QA o UAT. Unicidad del artefacto. Quiere decir que yo tengo un binario, un empaquetado, un contenedor, una imagen, que yo la puedo copiar tal cual de U a T a producción y van a funcionar correctamente en sus respectivos entornos. ¿Por qué? Porque tengo aislamiento de la parametrización. Quiere decir que mi artefacto de despliegue no incluye datos sobre lo que... el entorno en que va a correr. A ver, simplemente yo tengo ese artefacto, lo dejo caer en un entorno y mi entorno, de alguna forma, me va a proveer los parámetros de ejecución necesarios para que mi artefacto corra. ¿De acuerdo? Esos parámetros no forman parte de lo que estamos desplegando. De repente sí tengamos algún proceso de pipeline en el que actualicemos los parámetros, pero cuando yo desplego una nueva pieza de software, no estoy pasando los parámetros de nuevo como parte de esa construcción, sino los entornos deben tener esa parametrización en otro lado, o mejor dicho, el mantenimiento de esa parametrización va aparte. Entonces, eso me permite que con un único artefacto compilado, voy moviéndolo entre entornos y logro llegar adecuadamente a mi destino. Eso lo veremos ahorita en un gráfico, lo veremos también en la demo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? Aún no tenemos preguntas. Perfecto. Entonces, avancemos y ahí lo veremos un poquito más. Y bueno, obviamente que dentro de los objetivos tenemos que tener trazabilidad, verificar los cambios que han ocurrido, verificar, oh, mira, el día viernes hubo un pase y falló por X razones. Ah, perfecto, podemos monitorear eso. Que tal día alguien aprobó este cambio y llegó, ah, muy bien, pues sabemos que ha sido fulano el que hizo el cambio, de acuerdo, hay una trazabilidad de lo que está pasando. Y monitoreo, que no es lo mismo. Monitoreo es a la aplicación, ejecución, ha tenido este pico de performance, o de pico de demanda, y estuvo al tope de CPU el día viernes, porque coincidió con contar el anuncio. Ah, bueno, lo sabemos. Entonces, y eso es parte de nuestro ciclo de entrega. Bueno, entonces, de cara a esta sesión vamos a ver, tratar de ver este tema, las primeras partes de la predictibilidad y el tema esto de la independencia de los entornos y el tema de la parametrización. Y cómo se llama, y esto lo vamos a ver primero con unos diagramas esquemáticos para entender un poco más los conceptos que estoy planteando. Entonces, pero primero les hago, les comento algo. ¿Esto que estoy planteando es razonable? Sí, la tecnología actual lo permite. Y efectivamente, el entorno de software ha cambiado bastante en los últimos años. La nube como Azure te habilita estas capacidades. Yo me acuerdo que hace no más seis años, lo que yo les estaba hablando de la independencia de los entornos, de su parametrización, no se entendía o no era posible. Cuando tú desplegabas una nueva aplicación a tu entorno destino on-premise, ¿qué pasaba? Tenías que, el paquete debía incluir los parámetros. Generalmente sí. Ya era una sofisticación el hecho que el propio entorno te guardara tus parámetros de ejecución. Y claro, también, otro detalle era que, sobre todo en el caso on-premise, preparar un entorno para que reciba un despliegue automatizado, vaya, era trabajo, había trabajo detrás respecto a esta necesidad. Había que preparar porque el entorno no entendía qué significaba que estar listo para un despliegue. Entonces, había que leer documentaciones respecto a cómo dejar listo a tu entorno destino para que fuera, sea susceptible de que tú pongas una aplicación sobre él de manera automatizada. Que no era solo copiar y borrar archivos. Si no tenías que prepararlo para que, ya sea con un Jenkins o alguna otra herramienta, pudieras dejar el entorno. Ahora esto se ha simplificado mucho. Los nuevos entornos de despliegue, especialmente los basados en cloud, son conscientes que van a ser objeto de un despliegue automatizado. Y esa facilidad es mucho de agradecer. ¿De acuerdo? En esto hemos ganado bastante. La tecnología es un habilitador para que los objetivos que mencioné en las láminas anteriores se cumplan. Entonces, con esto, veamos algunos esquemas de trabajo, algunos reales y otros teóricos. Y veamos. Primero, por más que esto sea un ejemplo en la nube, acá estamos hablando de un producto que me gusta mucho, el Azure App Service. Aquí podemos ver que esto es una publicación directa. Yo tengo mi código fuente en mi máquina y mediante un comando, ese código fuente lo integro con un Azure App Service de manera sencilla y que ha desplegado. Lo mismo, tengo un repositorio de código fuente y con algunos comandos hago mi despliegue de la aplicación tal cual. Que es la versión modernizada de las antiguas aplicaciones en las cuales tú desplegabas haciendo copy-paste, solamente que aquí es en la nube. Pero, ojo, esto al final es colocar una aplicación, pero no te garantiza el tema, lo que hablábamos, el tema de los parámetros. No te garantiza que vas a poder seguir haciendo, que puedas hacer esto sin errores, que puedas promoverlo esto entre entornos destino. O sea, está bueno que, por ejemplo, una herramienta como Azure App Service, que digo, una de mis herramientas favoritas de Azure, te permita trabajar de esta manera de cara a tus pruebas. Pero en un ciclo real de desarrollo, los esquemas deben madurar, tienen que ser un poquito más avanzados para tratar de cumplir con los objetivos que nos hemos planteado originalmente. Por ejemplo, este es un trabajo que yo, en el que estuve hace dos años, en este caso, como pueden ver, no usaba, como se llama, Azure, sino utilizaba Jenkins, y que básicamente era esto. Había una construcción de código fuente, se empaquetaba usando Docker, se desplegaba un registry, y luego se iba promoviendo entre entornos. Un detalle, entonces, lo divertido del caso es que una vez que empaquetabas esto en el container registry, esta misma imagen iba promoviéndose de un entorno de desarrollo al entorno de QA, ¿de acuerdo? Y de esta manera automática. Pero, el ámbito de trabajo del equipo de desarrollo, que éramos externos, llegaba hasta aquí, pero si querían moverse a estos entornos superiores, UAT y producción, esto ya lo hacía la gente del cliente. ¡Oh, qué bonito! Entonces, eso te da una idea de lo que hablábamos, de que ir promoviendo un mismo artefacto entre entornos, ¿de acuerdo? Con su propia gestión de DNS, que, por ejemplo, si podemos intentar un esquema blue-green, que lo que desplegamos en el entorno de producción fallaba, podíamos recuperarlo de otro lado. Había toda una flexibilidad porque era un único artefacto, y teníamos la capacidad de gestionar el versionado de la aplicación, y podíamos recuperar las versiones anteriores. Fue un proyecto muy interesante, en el que hice mi primer experimento con blue-green. ¿De acuerdo? Y bueno, algo que van a ver muy frecuentemente es el tema de contenedores. En este caso no vamos a ver contenedores, pero sería bueno tener nota de esta otra capacidad. Azure App Service es un servicio PASS, que gestiona aplicaciones web, pero que también soporta contenedores. Quiere decir que tu aplicación web tiene que estar contenedorizada. Entonces, para esto, va a jalar la imagen desde diversos sitios, fundamentalmente del Docker Hub o del Azure Container Registry. Pero el punto está, ¿cómo ha llegado aquí? Ha llegado aquí porque ha habido un ciclo trabajando con Azure Pipelines, y desde Azure Pipelines se ha construido de manera ordenada la imagen, y de ahí se ha desplegado a un Azure Container Registry, lo cual lo ha puesto a disposición del Azure Web App. Este es un esquema ya más ordenado. Pero este ciclo de Azure Pipelines puede ser un poquito más complicado, y lo cual nos lleva al diagrama, un diagrama más avanzado que ICT. Quiero detenerme un poquito más. Este ya es un ciclo de DevOps más detallado. Perfecto. Tenemos a nuestro desarrollador. Tiene su repositorio de código fuente. En este caso, cualquier repositorio basado en Git, en este caso va a ser GitHub. En el cual, el primer paso de un Pipeline de despliegue para lograr lo que estamos queriendo, es primero recuperamos el código fuente, se instalan las herramientas, ponte el nugget, alguna librería interna en el proceso de compilación, se construye la solución, se ejecutan las pruebas, se empaquetan los artefactos o binarios, y se publican. ¿Qué es lo que ocurre acá? Aquí se puede estar desplegando lo que se llama en el Azure Artifacts, o en otra herramienta como JFRO, para colocar, por ejemplo, tus compilados, tus YAR, tus WAR. Pero lo importante en este caso es que estamos desplegando o publicando una imagen de contenedor en el Azure Container Registry. ¿De acuerdo? Entonces todo se queda alojado ahí. Luego, un siguiente paso, que ya es el paso de release. Generalmente van a ver el tema Continuous Integration, es esta parte, o Build, pero luego tenemos la parte Continuous Deployment, o Continuous Delivery, que es la parte de release, que es esta. Y aquí se ponen las cosas muy interesantes. Tenemos el artefacto ya subido, o la imagen aquí en el Container Registry, y pasamos a un proceso en el cual hay un despliegue de esa aplicación al entorno de desarrollos. En este caso, según la gráfica, es Kubernetes, pero en la demo vamos a trabajar con otro servicio, el Azure Functions. Y lo divertido es que los parámetros están fuera. En este caso, los parámetros van a estar en un Key Vault. En el caso de la demo, vamos a utilizar otro servicio, el App Configuration, que para el caso es lo mismo. Entonces, el equipo va a probar frecuentemente muchas versiones en este entorno de desarrollo. Llega un momento en que se quiere que este entorno, o que la versión desplegada, sea aprobada por los QAs, o de repente ya por los usuarios finales de prueba. Entonces, vamos a pasarlo al entorno de QA. Pero, oh, hemos puesto lo que se llama un aprobador. Un aprobador que decide, sí, estoy de acuerdo que la versión actual sea desplegada en el entorno de QA. Entonces, él da clic a un botón y aquí este paquete llega al entorno de QA y también tiene su propio conjunto de parámetros de configuración. Y eso es lo interesante. Ha sido una única imagen, pero cada una de estas imágenes tiene diferentes configuraciones. Ok. Esto ha funcionado bien. Y llegamos a tener una versión que queremos pasar a producción. Entonces, otro aprobador decide, ah, chévere, esto lo publicamos, doy mi autorización a que pase al entorno de producción. Y listo. Y bueno, llegados a este punto podemos sofisticarnos aún más, ver entornos Canary, Blue Green, ya que son temas un poquito más complicados. Pero el punto es este, para llegar al entorno de producción ha habido una persona que ha dado el ok. Y si lo hemos hecho bien, vamos a tener ciertas capacidades de rollback por si, oye, mira, que por la razón que sea pasó, funcionó bien en def, en cua, pero por algo en producción falló. Tenemos que regresar a la versión anterior, pues se regresa. Entonces, ya lo tenemos ordenado y todo esto automatizado. O sea, aquí hay un ser humano, pero este ser humano su rol es solamente decir ok, no ok. Porque no va a tener que copiar archivos, no va a tener que toquetear la consola del servidor, cambiar algún valor, no, simplemente va a decir que está de acuerdo en promover los cambios de un entorno a otro. ¿De acuerdo? Hasta aquí, alguna pregunta, por favor, que ya ahorita empezamos la demo. En esta parte, en este proceso, ¿en qué parte integras algo así como un escaneo de seguridad? Muy buena pregunta. De acuerdo, no lo he puesto de manera explícita, pero sí, hay dos formas de verlo. Es muy buena pregunta. Aquí hay una parte de ejecutar pruebas y entonces podríamos haber añadido un step que se llaman de las herramientas de análisis estático de código. Hay herramientas de terceros que te efectúan análisis de código estático de seguridad sobre tu código fuente. ¿De acuerdo? Otra opción también es GitHub, por ejemplo, también tiene algunas herramientas de detección de vulnerabilidades en tu código fuente. La más común, que dejes tu cadena de conexión de la base de datos en el código fuente. No lo hagan nunca, chicos. Entonces, esas cosas pueden añadirse aquí o de repente hay herramientas de análisis de código estático tan sofisticadas que detectan que la forma en que tú has programado es susceptible a un ataque. Ese es un punto. Otro punto puede darse aquí en el, tanto en el gestor de artefactos como en el container registry para hacer un análisis de las vulnerabilidades. Por ejemplo, Azure tiene una característica de inspección de contenedores que te alerta a las vulnerabilidades de las imágenes que están en tu container registry. Lo cual viene muy bien para evitar que imágenes que tengan errores sean desplegadas. Entonces, se tiene que configurar para un tipo de cuarentena o detenerlos. Y la otra opción ya entrarían, por ejemplo, en estas etapas con temas de ethical hacking o ciertas herramientas de tipo DAST, de análisis de código dinámico. O sea, puede ser ethical hacking humano o también herramientas automatizadas que atacarían los entornos de ambientes previos. Y si eso falla, obviamente una versión que ha caído por este lado tanto en el ethical hacking o una herramienta tipo DAST, nunca deberíamos dejarla pasar a este lado. ¿De acuerdo? No lo puse de manera explícita, pero son grosso modo tres puntos en los cuales tú podrías colocar esas validaciones de seguridad. Ya depende de los requerimientos de tu organización del donde los coloques. no sé si con eso contesto la pregunta. Sí, muchas gracias. Perfecto. Y nada, pasemos ahora a la demo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí vamos a hablar en este caso de un producto que me gusta mucho que es el tema de los Azure Functions. ¿De acuerdo? Tengo aquí dos Azure Functions, dos instancias de Azure Functions. Una que entenderíamos como el entorno DEF y otra que entendamos como el UAT a pesar que no lleven el nombre acá se inscrito DEF. ¿De acuerdo? Esta instancia entremos aquí tiene tiene varias funciones en sí misma que yo he programado recuerdo una que me ayuda con Azure DevOps otras que trabajan con archivos otra que está jugando con el con el BAS con Service BAS o acá unos experimentos que he hecho pero acá tengo una función sencillita que básicamente me lanza un mensaje por el HTTP ¿De acuerdo? Recordemos este es el entorno DEF muy bien aquí entramos en GetFaction copio este valor y vamos a ver qué es lo que me sale aquí y listo me muestra ese mensaje el valor recuperado de de config fue desde Lima el proceso salió ok ¿De acuerdo? Ese es el mensaje que me está botando pero por detrás hay un código fuente entonces que lo vamos a ver ahora mismo lo vamos a ver con Github mi código fuente está en Github entonces vamos a entrar al código fuente ¿De acuerdo? Y aquí aquí vemos sí efectivamente esta es la función que dice el proceso de valor recuperado fue message oye y message ¿Qué cosa es? Ah muy buena pregunta básicamente aquí tengo sin entrar en muchos detalles aquí estoy recuperando las variables de entorno de un sistema llamado app configuration que lo vamos a hacer en un ratito y de esta forma soy capaz de recuperar este valor que está configurado externamente lo asigno a esta variable y lo muestro ¿De acuerdo? No hay mucha ciencia ¿De acuerdo? Y este es mi entorno DEF quiere decir que acá en DEF tengo los últimos cambios ¿De acuerdo? Entonces les voy a enseñar el history de este código fuente Entonces hasta hace un rato ¿Cómo se llama? ¿A qué hora fue? Hace tres horas cuando estuve haciendo la demo para ustedes el texto decía el proceso funcionó bien pero ahora me sale el proceso salió ok Entonces quiere decir que antes esto era lo que se mostraba y ¿Cómo lo vamos a comprobar? Vamos aquí al function app y nos vamos a este otro function Este otro function es el que sería el entorno de producción ¿Perfecto? Entonces vamos acá al functions como pueden ver son exactamente las mismas funciones que tenemos en el otro lado también tengo mi test app.config Entonces aquí get function.url recuperamos el valor y vemos ¿Ves? El proceso funcionó bien ¿De acuerdo? Anselmo ¿Se activa tu cámara por favor? Entonces como que ya se puede entender para dónde estamos yendo Este es el entorno producción y el entorno producción todavía tiene la aplicación antigua Entonces es una forma muy sencilla esta es la aplicación antigua y como pueden ver tiene otros parámetros uno decía desde Lima y ahora aquí en producción digo estamos con Wise9 Perfecto Ah que bonito Entonces pero lo que yo quiero es que mi entorno de producción diga el otro mensaje que diga el mensaje el proceso salió ok ¿Cómo lo hacemos? Muy bien Para entender esto vamos a ir a lo que es Azure Pipelines Azure Pipelines es mi gestor de pipelines de despliegues en este caso aquí tengo un proyecto que me facilita el despliegue hacia mi hacia el entorno destino puede ser Kubernetes Web Apps Azure Functions lo que sea en este caso es para Azure Functions Perfecto aquí tengo mi pipeline y aquí tengo el pipeline que he utilizado hasta este momento ¿De acuerdo? Como pueden ver está totalmente vinculado con GitHub Entonces aquí yo tengo algunos temas de configuración estoy vinculado con una suscripción de Azure que directamente el Azure DevOps sea vinculado con esta suscripción a fin de tener los permisos de despliegue sobre el entorno al que quiero llegar aquí tengo mis definiciones por ejemplo las que les decía DEF es DEF consumption y en este caso el UAT es la otra que se llama Demo Function 04 el nombre el nombre no es muy feliz pero como digo hagan de cuenta que es UAT bueno aquí les estoy diciendo mis compilaciones van a efectuarse en un agente de Windows Windows Server aquí bueno defino un entorno de trabajo aquí defino una etapa de construcción de software ¿De acuerdo? es una build usual de .NET sobre el proyecto que hemos visto que está en GitHub acá se empaquetan los archivos se cipea y luego se efectúa un proceso de test y análisis de cobertura ¿De acuerdo? y luego finalmente hacemos un deploy hacia el entorno de desarrollo entonces aquí como pueden ver le especifico a mi tarea de despliegue esta tarea acá que en esto Azure Pipelines es muy bueno porque si bien la edición está en lo que es YAML tenemos estas ayudas visuales que nos permiten configurar las tareas para Azure Pipelines la forma en las cuales llegamos a a gestionar diversos pasos es mediante lo que se llaman tareas y hay un conjunto de tareas predefinidas en este caso tengo un esa tarea de tipo Azure Function que me permite desplegar hacia el entorno de destino ¿De acuerdo? y acá tengo el build le digo de donde voy a de donde voy a sacar el paquete que voy a desplegar le digo ok quiero que lo expliques en dev estoy aplicando un método porque es un archivo cipeado acá todo bonito y hay lo que les decía en Azure Pipelines tenemos un conjunto de tareas que nos permiten llegar a diversos entornos notas que por ejemplo también puedo utilizarlo para integrarme con AWS integrarme con otros temas como Artifactory Maven NPM también tenemos para integrarnos con Python tenemos muchas tareas listas para usar y lo bonito es que tenemos este editor gráfico para apoyarnos en la edición de los YAMLs y aquí entra un tema van a encontrar mucha documentación sobre Azure DevOps yo les recomiendo que van a encontrar alguna basada en un modo llamado Designer pero yo les recomiendo que utilicen el modo basado en YAML porque puedo hacer un versionado de estos códigos como si estuviera gestionando un código en C Sharp en Java si es un YAML es un archivo de texto y tiene su historia bueno entonces vamos a ver este pipeline se ejecutó hace tres horas y hace tres horas fue que justamente pudimos ver el que desplegamos el mensaje aquí en dev el que dice procesador OK pero no hemos desplegado todavía en producción y OK y cómo consigo eso de desplegar en producción muy bien me alegro que hagas esa pregunta que tengo dos pipelines este que me construía y me despliega en dev y este otro que me despliega en un AT pero fíjense acá tiene un relojito un relojito que me dice oye estás pausado algo está pasando pero primero veamos el código fuente la verdad está en el código por si no lo sabía lo que tenemos acá es lo que yo lo que yo llamo un pipeline concatenado o lo que llaman la documentación resource pipelines quiere decir quiere decir que este pipeline que me despliega en un AT está vinculado al otro pipeline que se llama el functions first origin ese es un enlace quiere decir que acaba este pipeline y entra en acción este otro que se llama pase a UAT2 y acá como es lógico no hay como se llama compilación simplemente va a jalar el artefacto o el paquete ya previamente construido y lo va a desplegar bueno acá le coloco estos mensajes y aquí tenemos una acción de deploy igualito solamente que ven aquí el despliegue lo está haciendo contra UAT y está cogiendo este cipeado que es el cipeado que venía del otro lado de acuerdo y ahora vamos a ver qué significa esto me dice hay un approval que se requiere una aprobación antes de que yo pueda explicar un AT ah perfecto entonces vamos aquí le colocamos un mensaje ok y lo aprobamos perfecto y esto como pueden van a ver en un momentito va a empezar a correr ves ya están iniciando los procesos primero va a pedir un agente que lo gestione y de ahí va a iniciar el proceso de ejecución aprovecharemos que estamos aquí para ver lo que se llaman los environments entonces yo acá tengo este environment que es el que el environment definido para DEF lo que conocemos como DEF y tenemos este environment definido para lo que es UAT pero este environment bueno ahorita ya está ejecutándose ahora que vemos la rodita es que ya está ejecutándose tiene lo que se llama un approval aquí es donde yo mismo me agregué como un approval como un stopper para que haya un factor humano que decidiera si continuamos o no con el ciclo de despliegue de acuerdo y entonces en un ratito eso ya va a estar listo aprovecharemos ahora para ver algo más simpático que es el tema de la configuración oye de acuerdo aquí tengo lo que se llama el app configuration que es justamente es un servicio de Azure en el cual yo gestiono parametrizaciones también es hermano de Key Vault solamente que el Key Vault guarda un cifrado más fuerte y aquí se puede guardar textos feature flags opciones entonces entramos aquí configuration explorer lo que me interesa es este valor show values se acuerdan que decía desde Lima voy a editarlo y vamos a colocar un mensaje hoy es miércoles y listo y ya actualizado el valor esperemos un ratito que se refresque vamos a ver cómo está esto ah miren aquí está ejecutándose el paso de despliegue el último paso de acuerdo es importante por ejemplo que cuando tenemos un pipeline podemos ver todos los pasos por los que se ha pasado por ejemplo acá tenemos ver cómo ocurrió la build cómo ocurrió el proceso de test en este caso me lo esquipé y acá cómo ocurrió el paso de la descarga del artefacto y el despliegue en sí mismo y bueno acá yo tenía un mensajito que le había puesto entonces tenemos la capacidad de ver cómo han ocurrido nuestros anteriores despliegues lo cual es muy importante si luego hacemos un cambio para luego chequear cuál fue la diferencia entre la vez que funcionó bien y la vez que funcionó mal y bueno ya hubo el pase y ahora vamos a ver dos cositas esto ya debería haber cambiado hoy es miércoles ven y nótese acá no hubo ningún despliegue solamente le cambié la parametrización aquí en su app configuration de acuerdo y este otro de aquí estábamos con white line decía el proceso funcionó bien como este es mi entorno mi segundo entorno hago refresco y colocamos el proceso salió ok juguemos un poquito de nuevo este es el app configuration del segundo entorno del que diríamos UAT y vamos a editar el valor edit y le quitaremos la admiración hay que ser un poquito más serios ya está lo que pasa que eso tiene un tiempo de refresco de 30 segundos hasta que puede acoger el siguiente valor ya está le quito listo como pueden ver no he tenido que redesplegar para cambiar esos valores los parámetros están fuera de la aplicación se dan cuenta entonces estos parámetros la aplicación sabe que se les van a pasar pero no tiene idea cuáles van a ser en este caso me estoy valiendo de un recurso como es app configuration para inyectar estos valores y también podría utilizar key vault para esto entonces es algo que les pido que tengan en consideración muchas cosas las podemos gestionar de manera externa a la aplicación y con cierto grado de seguridad para lograr el objetivo de acuerdo pasemos a la presentación de vuelta hasta aquí alguna pregunta por favor ya para ir con la última parte hola Ernesto buenas tardes yo tengo una pregunta ¿qué se recomienda en Azure DevOps para versionar los artefactos? ya tienes de entrada si no estamos estamos hablando de artefactos distintos a las imágenes ¿no? bueno o también las imágenes en este caso en las funciones vi que se generaba un archivo zip ese archivo se puede versionar o en el caso de que se generen imágenes también ¿cómo se pueden versionar? perfecto ya en el caso de que fueran imágenes en este caso no estamos usando imágenes esta sesión es 100% cero contenedores en el caso de que fueran imágenes tienes el servicio del Azure Container Registry ¿de acuerdo? y hay en tu ciclo de despliegue debes indicar de que está haciendo un push hacia el Azure Container Registry ¿de acuerdo? esa es una para este zip efectivamente yo podría haberlo archivado utilizando uno de los módulos de Azure DevOps que se llama Azure Artifacts y ahí lo podría haber guardado y tendría mis versiones esa sería una opción también hay herramientas de terceros que me permiten hacer esa gestión pero para un efecto inicial tranquilamente podrías utilizar Azure Artifacts ¿de acuerdo? eso sería muy bien y ahora pasemos les hago una pregunta que la que espero que se la contesten en su foro interno ahora que conocemos toda la tecnología que hay piensen ¿cuánto tiempo te toma desplegar un cambio que involucre tan solo una línea de código? ¿han visto lo que yo he podido hacer? o sea no he tocado los entornos simplemente lo había gestionado con el pipeline le había dado el approval y ya estaba listo y el punto es lo haces de una manera confiable y reproducible eso es lo que tenemos que plantearnos como desarrolladores si somos capaces de lograr esto es algo que vengo repitiendo desde que escuché esta frase en el 2013 que de Mar y Tom Popindie que son uno de los de la pareja impulsora de las prácticas ágiles más respetadas en el mundo entonces por algo lo preguntan por algo es una pregunta que debemos dejarnos como equipos y bueno ¿qué nos ofrece la industria? entonces ya hemos visto el tema de los entornos ya hemos visto el tema de la protección de los entornos la facilidad de un pipeline como se llama lo fácil que es llegar del código fuente hacia los entornos de despliegue pero ¿por dónde se va la industria? hay un tema que deberían ponerle un poquito atención y también aprender algo que se llama el tema de GitOps que es básicamente gestionar tus entornos de la manera como gestionas tu código fuente que tu configura la configuración de tus entornos es totalmente gestionada por tu repositorio de código es un tema y hay otro tema que yo creo que va mi apuesta personal es que va a ser tendencia en los entornos nube que es el tema de los entornos volátiles o entornos volátiles bajo demanda que te faciliten el ciclo de pruebas y ¿a qué me refiero con esto? hace unos meses Microsoft sacó un producto llamado Static Web Apps muy integrado con lo que es GitHub que básicamente mediante un proceso de push y luego de pull request se disparan lo que se llaman las GitHub Actions y con eso se desplegaba todo lo que se llama las Static Web Apps pero tiene un truco adicional es que cuando tú lo haces vía un pull request te crea un entorno bajo demanda en el vuelo en el cual hacer tus pruebas haces tu prueba apruebas tu pull request y te mata el entorno y vamos a darle una pasadita rápida para que lo veamos y entiendan hacia dónde va a tender la industria esto de tener entornos volátiles creo que poco a poco los fabricantes de nube van a empezar a meterlo y vamos a tener que considerarlo dentro de estos ciclos de despliegue de acuerdo entonces vamos con otra pequeña demo primero vamos a cerrar todas las pestañas vamos a mi GitHub y acá tengo este static web app de acuerdo que es como una web app tradicional solamente que esta tiene truco te mezcla dos conceptos un front end basados en frameworks de javascript y por detrás un back end alimentado a efectos prácticos por Azure Functions entonces vamos a la URL ya entonces aquí static web app te ofrece muchas características de integración con sistemas de login lo que les comentaba escalabilidad basada en Azure Functions por detrás pero no nos da mucho tiempo para cubrirlo pero querían centrarme en el tema de los entornos volátiles y vamos a ver este mensaje acá tengo un mensajito que dice este trigger app funciona perfectamente en diciembre de acuerdo este es mi web de producción por así decirlo y está vinculado con con GitHub directamente y acá tenemos lo que se llama los entornos tengo acá mi entorno que está vinculado al master que es lo que acabamos de ver y aquí como se llama quiero tengo varios branches de acuerdo y el último ha sido este branch llamado miércoles y que había en el cambio de otras horas de acá le coloqué este trigger funciona perfectamente en diciembre y el y el valor que dice es para white line pero se han dado cuenta de ese detalle esto es un un valor que no es el que estamos viendo ahora de acuerdo de acuerdo este es un como comentaba este es un branch aparte de acuerdo entonces lo que yo quiero es que este valor pase hacia mi entorno de producción de acuerdo entonces regresamos a los branches como pueden ver este es el master y acá los cambios los hice ayer entonces regresamos y lo que voy a hacer es crear un pull request de acuerdo ya que digo voy a crear un pull request pequeño cambio durante la demo de acuerdo creo mi pull request o sea mi pull request sobre el master y fíjense esto apenas he hecho mi pull request se ha empezado a disparar esto lo que se llaman los github actions y vamos a ver los actions acá con más detalle los actions son similares a los pipelines de actual pipelines y lo que está haciendo este action que estaba incorporado o que está vinculado a la creación de un pull request es crearme un entorno bajo demanda entonces entramos aquí y básicamente el YAML es este el YAML está vinculado con Azure trabaja de otra manera y lo que está haciendo es crear bajo demanda un entorno de prueba vamos a ver cuando termine sigue ejecutándose en grosso modo les puedo enseñar que aquí estoy sobre el branch no se ve que dice miércoles entonces es el código fuente yo ya había hecho el commit sobre mi branch miércoles pero no había hecho no había actualizado sobre master de acuerdo entonces ahora lo que yo quiero es que sobre master esté este texto y para eso he hecho el pull request que acaban de ver hasta aquí alguna pregunta mientras esperamos que este amigo termine eso genera algún costo en en tu ambiente es a ver ahorita dos cositas static web apps es está en modo preview así que no incurras en costo pero el modo de cobro que tendrías tú en static web apps es por consumo entonces como les comentaba estos van a ser entornos volátiles entonces tú en este momento yo he hecho el pull request y esto debe crearme un entorno la idea que lo vamos a ver en un instante es que al crearme este entorno volátil doy la opción para que mi reviewer del pull request además de revisar el código fuente revise el código en ejecución de acuerdo una vez que se ha hecho la revisión del código fuente y la revisión del entorno en ejecución se procede al merge se acepta el pull request y se destruye este entorno entonces sí va a haber un pequeño costo durante el tiempo en que este entorno de static web apps esté vivo pero la idea es de que esté solamente vivo durante el tiempo de pruebas de acuerdo ok ya entonces ya se ha explicado ese sigue siendo el entorno todavía va a seguir mostrando el mensaje que hemos visto lo que nos interesa es esto y esa es la parte simpática pueden ver antes yo tenía solamente este entorno de producción ahora me creó un entorno de staging que es lo que yo les comentaba el entorno volátil de acuerdo y ven aquí está con el valor que yo había mostrado el que estaba en mi branch de como se llama mi branch miércoles que todavía no está en master pero basándome en una rama temporal he creado un entorno temporal de acuerdo entonces ah mira ya está desplegado que bonito perfecto entonces que hacemos vamos al código fuente vamos a los pull requests supuestamente solo tiene que hacer otra persona y yo digo ah mira pasó todo perfecto ah ok voy a hacer un merge pull request si de acuerdo confirm merge ese merge va a ser para que vaya ahora si a producción o sea una vez que se validó en tu ambiente estático el volátil claro efectivamente entonces con esto vamos a lograr dos cosas uno si nos vamos al master el código fuente ya en un ratito lo ha fusionado refrescamos ya debería ser segundos y lo que va a ocurrir acá refrescamos debería estar destruyéndose vamos a los actions y ven se han disparado nuevamente los actions y esto es lo que está ocurriendo me están destruyendo el entorno volátil se dan cuenta está vinculado o sea mi entorno volátil está vinculado a la vida del pull request de acuerdo entonces a lo que voy es que vamos a no les sorprende que la competencia otros fabricantes empiecen a sacar esta clase de funcionalidades tener la capacidad de hacer la prueba en un entorno volátil de nuestros cambios a la vida de una rama temporal es algo que va es mi apuesta personal que va a ocurrir el pequeño tren en la industria yo creo que y hay que darle un vistazo a esto esto es muy nuevo ha surgido este año todavía está en preview pero es algo que les recomiendo que lo revisen listo entorno destruido chicos ya está el entorno se destruyó con una simple aprobación del pull request listo que les pareció entonces A y este A era el entorno de producción refresquemos todavía no termina el action todavía está ejecutado el segundo action está haciendo el merge ahorita y con eso va va a actualizar el entorno claro que esto es más complejo listo está actualizado producción perfecto que les ha parecido qué les ha parecido esto el tema de los volátiles la gestión de parámetros que nos ofrece el app configuration o sea se encuentra que hay una cantidad de opciones que podemos tener no sé ya para ir cerrando algunas preguntas al respecto a lo que hemos visto lo que no di y es que no creo que a lo mejor lo pasaste un poquito rápido este cómo usar los release definitions o no o no los recomiendas es que no no me acuerdo si lo mostraste o no los cuál qué los release definitions en dónde en Azure Pipelines ajá ah ya de acuerdo perfecto podemos tenemos tenemos un ratito para quedarnos demos los 10 minutos les parece lleno o no si Ernesto por parte de acá de mí está bien y ya los que se puedan quedar está perfecto me imagino que te refieres a esto no si de acuerdo esto si tú ya tienes uno configurado úsalo nadie o sea esto va a seguir teniendo soporte y va a seguir trabajando mi opción o sea porque si has trabajado me imagino que has trabajado con Azure DevOps antes quiere decir que tú llegabas a esta etapa y ya había previamente el artefacto construido y por aquí pasabas por las etapas de despliegue como esta ¿verdad? si perfecto esto lo tienes úsalo configúralo pero mi sugerencia personal es tratar de utilizar los pipelines y si quieres ser ordenada trabajarlo de esta manera tener un pipeline para el build y el primer entorno de despliegue y luego ya otros pipelines para lo que es las etapas posteriores ¿de acuerdo? entonces ¿por qué planteo esto? porque a ver se los voy a enseñar mi código fuente está aquí y mi pipeline también está aquí entonces yo tengo este pase UAT y esto ha evolucionado tiene un history yo he ido ajustando tengo tengo un control de cambios sobre cómo ha evolucionado mi pipeline entonces por ejemplo voy aquí y puedo ver qué es lo que le he cambiado he cambiado algunos variables he cambiado algunos parámetros entonces si bien el el release el modo que acabo de ver un rato funciona perfectamente no tienes esta capacidad de gestionar históricamente tus cambios y eso es muy importante entonces úsalos actualízalos y todo me imagino que ya lo tienes muy estable nadie te dice que lo tumbes pero sí te recomiendo que si surge un nuevo requerimiento vayas por este modo de los YAMLs y de manera estructurada ¿de acuerdo? Sí lo que pasa es que nosotros en nuestro caso generamos los pipelines y luego al final lo conectamos con un release definition y ya con eso generamos los paquetes para hacerlos este el deploy directo a los ambientes y pero con el entorno volátil ahí sí no sé cómo va cómo va ya ok un detalle vamos a ver lo que hemos visto con Azure Pipelines es el estatus actual de la tecnología ¿de acuerdo? es un estatus estructurado en el que tú ya sabes los entornos o incluso desde tu código o desde tu pipeline puedes tener cómo se llama algunas construcciones y creación de infraestructura bajo tu control en el caso en el caso static web apps hablamos de un producto muy específico un producto muy nuevo un producto que plantea un concepto para mí novedoso y rompedor que pero por ejemplo para bien o para mal está muy integrado con GitHub y tiene esas funcionalidades por favor apague su micro entonces eso es un concepto que vale si tú estás aplicando estás trabajando con este producto de static web apps que te mezcla frontend basado en javascript y tu backend basado en functions que también pueden ser functions en csharp y ahora me parece que el frontend también puede ser con un blazer y va bien pero es para acotar este producto específico entonces justamente el hecho que es un un concepto todo en uno acotado a un servicio específico es lo que permite este tema de los entornos volátiles en el caso que hemos visto hace un rato en la primera etapa de los functions puros es un entorno en el cual los entornos ya están predefinidos no hay el tema de los entornos volátiles pero si lo que tenemos es la gestión de la parametrización por aparte no sé si con eso se entiende un poco mejor si bueno entonces mi última pregunta sería los entornos volátiles nada más son para los static web apps o también cualquier recurso de Azure es susceptible a en el momento actual solo para los static web apps ok ok y lo que me preguntaron hace un rato sobre seguridad por ejemplo el tema de contenedores aquí yo he entrado a mi Azure Container Registry y tengo una alerta de seguridad de que uno de mis contenedores está con problemas entonces es una característica que ustedes pueden activar lo que se llama el Azure Defender para que sobre sus registros esto ya esté con estas alertas de acuerdo alguna pregunta adicional y bueno hablando del static web apps como les dije mi intención al presentar static web apps era ver que veamos un trend de la industria algo que como dije yo supongo que en los próximos dos años varios fabricantes van a incluir estas capacidades dentro de sus plataformas de acuerdo alguna pregunta adicional y si no ya estaríamos cerrando bueno eso sería todo entonces aquí les dejo mi website consultor internet donde tengo algunas demos si entran a consultor internet también tengo ahí un video que habla con más detalle de static web apps y también tengo varios artículos hablando con tips y algunas novedades sobre Azure Pipelines Azure el mundo de despliegues y la nube en general los invito a visitar mi página y déjenme un comentario sobre lo que estoy dejando ahí y nada ha sido una buena oportunidad conversar con ustedes me ha gustado el nivel de diálogo que hemos tenido siempre es enriquecedor saber por dónde van las dudas y las inquietudes de las personas con las que converso en esta clase de reuniones última oportunidad para una pregunta pues nada muchas gracias a todos y será hasta una próxima oportunidad Cristi estás ahí todavía y Ernesto muchas gracias gracias a todos y si se pudieran tomar unos dos minutos para responder la encuesta de retroalimentación sobre todo para Academy y pues también compartirla con Ernesto gracias a los que se quedaron hasta ahorita y gracias a ti Ernesto por el contenido tan valioso gracias Cristi y cualquier ocasión cuenten conmigo ha sido muy bonita esta reunión espero que les haya gustado y y hasta pronto muchos muchos y gracias por esta oportunidad de compartir gracias a ti Ernesto que tengan buena tarde hasta luego gracias hasta luego y